La salud de los griegos Que de esta manera describieron que la salud significaba Men sana en cuerpo sano Mente sana en cuerpo sano Pero que significa la salud para el hombre común de hoy en día? El que no es enfermo tiene salud, no? Salud? Ese es problema de los médicos La salud está en el músculo, mucho músculo La salud está en un superior intelecto Salud es divertirse con los muchachos y toda la gente La salud está en evitar contactos con la gente Todo está en microbios Obviamente la salud significa distintas cosas para la gente Pero hay un concepto simple y moderno porque encaja en el ideal de la antigüedad Incluye los lados físico y mental de la salud Pero agrega otro El lado social La habilidad para llevarse bien en un mundo cada vez más lleno de gente Este es un concepto triangular En el cual todos los lados son de igual importancia Un triángulo equilácero Es como triángulo equilácero Nuestra salud se vende de la vida y el vigor que sus ganos Hay condición del cuerpo y mentalidad Y la habilidad de convivir en la sociedad Más que en lo físico tú no andas bien La medida no darás Si tu problema es mental El nivel se alterará Y si en lo social andas mal Cuidado, el triángulo reventará Naturalmente que la finalidad de cada uno de nosotros Será mantener iguales los lados de nuestro triángulo Pero este balance solo puede lograrse paso a paso Y para comprenderlo Comenzaremos con el principio de la vida El primer paso es físico Se efectúa a nivel microscópico Y es casi el mismo para todas las formas de día En el cuerpo de una hembra Una célula llamada óvulo Se une con otra llamada espermatozoide Producida por el macho Si un solo espermatozoide penetra en el óvulo Se inicia la fecundación Cuando las dos células se fusionan Se mezclan fragmentos de unas sustancias vivas Llamadas cromosomas Y forman un plano de lo que será el nuevo individuo Algunas características se determinan desde ese momento Especialmente las físicas Como el sexo, el color de los ojos y de la piel El tipo de cuerpo y otras A medida que estas células se dividen La naturaleza asume la responsabilidad Del crecimiento y desarrollo En la matriz La creciente masa de células Estará protegida y alimentada Mientras se desarrollan una serie De cambios automáticos y casi milagrosos Al final del primer mes Aquellas células se transforman en un embrión De más o menos medio centímetro de largo Y un pequeño corazón comienza a latir Al principiar el tercer mes Todavía el embrión mide escasos dos centímetros Pero ya es un individuo bien formado Que se conoce como feto A los nueve meses Ese individuo Ha crecido seis mil millones de veces más Que el huevo originalmente fertilizado Ha llegado el momento De un cambio que será todo un evento Se inicia el paso siguiente Y desde ahora la maduración del triángulo Dependerá en gran parte De las influencias del exterior En la naturaleza La mayoría de los recién nacidos Están indefensos Y deberán ser cuidados A los padres corresponde Durante algún tiempo Cuidar de su desarrollo Los pequeños deben ser alimentados Protegidos y entrenados Para ciertas tareas Los cachorros maduran rápidamente Y pronto se pueden quedar solos Pues serán guiados por sus instintos Ya está protegido su triángulo de la salud Pero para los niños Los lados del triángulo apenas comienzan a crecer El lado físico está un poco más adelantado Pero el mental crece también rápidamente Aprender a respetar al prójimo Es uno de los primeros pasos Hacia el desarrollo del lado social Por lo general Continúa dominando el desarrollo físico Y antes de la adolescencia El crecimiento en las niñas Es más rápido Esto ocasiona a veces Algunos problemas Pero pronto los hombres Comienzan a alcanzarlas Tanto en los hombres Como en las mujeres Algunas partes del cuerpo Crecen a velocidades diferentes Causando a menudo Falta de coordinación O torpeza En el triángulo de la salud También se han ido desarrollando Los lados mental y social La curiosidad despierta El deseo de aprender cosas Aumenta la atención en los estudios Bueno La mayoría de las veces En el lado social Buscan la igualdad Y tienden a formar grupos Separados por sexo Desarrollando sus propias Leyes de comportamiento Naturalmente Que tarde o temprano Empiezan a fijarse Los unos en los otros El aspecto personal Es ya objeto De gran preocupación Y la realidad temporal Común en la mayoría De los adolescentes Puede causar Preocupaciones exageradas Ahora comienzan A reunirse más Los muchachos Con las chicas Estos pasos Que tarde o temprano Sigue cada individuo Son normales E indican Que se alcanzó Un punto importante La madurez física Ha sido en parte O totalmente alcanzada Los jóvenes Son ya capaces De tener sus propios hijos Pero hay algo Por alcanzar Los lados mental y social Han quedado rezagados Continuará el desarrollo Pero ahora los jóvenes Dependen de sí mismo Las decisiones Especialmente las que afectan Los lados del triángulo Se vuelven responsabilidad De cada individuo Es hora ya De asumir Tu responsabilidad De sí mismo Depende La salud O enfermedad Solo tú eres El culpable De la panza Que tendrás Tu físico Es el que sufre Si lo alimentas mal Pero que comes Cuida bien Caridad y cantidad O te da indigestión Y en la cara Brotación Responsable De lo que piensas Y también De tu actuación Comprobará Su mente Bajo la presión Un mínimo Incidente Que causa Irritación Y aún Se empurece Si tu mente Anda mal Responsable De tu conducta Alta Para los demás Recuerda Que no debes Tú Del débil Abusar Tu actuación En lo social No debes Descuidar Primordial Es la razón Sabilidad La terminación De cada lado El físico El mental Y el social Y mantener El triángulo equilibrado Solo puede ser alcanzado Por cada individuo Usted puede Si así lo desea Es como un triángulo Si es filátero Nuestra salud Depende del agua Y del vigor Que es un salón Ay Esta película Es parte del programa Que lleva a cabo La compañía Opción Por el interés De comprender Mejor la salud La compañía La compañía La compañía La compañía Gracias por ver el video.